Contamos que la cantante dominicana Leslie Grace, ahí la estamos escuchando, continúa cosechando éxitos y recientemente Sandra Arti grabó un dúo con el famoso grupo coreano Super Junior. Mira, estos chicos están haciendo un alboroto por todos lados. Los dos, tanto Leslie como el grupo. Claro, claro. Bueno, pues Ángel Villa Gómez habló con ellos en pleno Times Square y no sabes el relajo, el zafarrancho que se armó. El reború, como dirían los puertorriqueños. Ándale o, no, mejor no digo la palabra mexicano, sí, cuando los fanáticos los vieron, obviamente los aman, los adoran y vean lo que se armó. Leslie Grace y la sensación juvenil coreana Super Junior paralizaron Times Square. Y es que la cantante dominicana grabó un dúo musical junto a este reconocido grupo, el cual se ha convertido en una gran sensación. ¿Cómo llega una dominicana a grabar con estos coreanos? Uf, es una bendición que salió del cielo, gracias a la idea de Super Junior y el equipo de ellos, ellos querían salir con una canción en español, coreano y en inglés. Y hablaron con mis amigos Playing Skills para hacer la producción y mis amigos Playing Skills les hablaron de mí. ¿Hablas coreano? Un poco. ¿Qué sabes decir en coreano? Una palabra que me enseñaron que dice así, shim kum, que es cuando uno como que se enamora a primera vista y ellos dijeron eso de mí. Y como buena latina y dominicana, Leslie Grace aprovechó para darles unas clases de bachata a uno de los integrantes de Super Junior en pleno corazón de Nueva York. Y aunque los chicos de Super Junior no hablan español, en esta canción lo cantaron a la perfección. Es por eso que quisimos saber cómo se prepararon para cantar en nuestro idioma. Nos preparamos para decir muchas palabras, muchas palabras y nos preparamos para decir esta palabra que es sexy, bonita, mamacita, señorita. Estamos seguros que esta canción será un gran éxito. Para un nuevo día, Ángel Villa Gómez. ¡Qué lindo!